Ha vuelto a ocurrir. No hay agua. En Ciudad de México hay hogares que no tienen agua corriente y tampoco les llega el sistema de suministro público. Dependen del autoabastecimiento. Nada de agua. No tenemos agua. Cuando los pozos se cierran, toca buscarse la vida. Voy con la esperanza de que sí vamos a encontrar el agua porque pues no tengo ni gota de agua. Yo vivo hasta las alturas del cerro. ¿Qué vamos a hacer? Y ahorita vamos a ver el agua. Sí, vamos a ver si hay agua. La cuarta parte de los 22 millones de habitantes del área metropolitana tiene problemas de abastecimiento. El nivel de los acuíferos está bajando y el mal estado de las tuberías hace que se pierda un tercio del suministro. La calidad es mala. Quien puede, compra agua embotellada. En muchos barrios de las afueras, la gente depende de los envíos de agua estatales. Pero a veces las pipas tardan días o semanas en pasar. Enrique Lomnitz tiene una solución. Con su iniciativa, Isla Urbana instala en los techos de los hogares sistemas de captación de lluvia. Todo lo que llueve aquí escurre y sale por este tubito que está acá. Y de aquí se va todo el agua y baja el agua y ahí ingresa al sistema. Pasa por el tlaloque, se almacena en los tanques. Hoy Enrique está en el norte de la ciudad para revisar la instalación de Rosa Soriana. Rosa utiliza el agua de lluvia filtrada para cocinar, limpiar y después de potabilizarla con cloro también para beber. Y ahora comparado con antes, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo es la situación del agua? Sí, sí ha cambiado mucho porque ahora ya tenemos un sistema que recolecta el agua. Llega aquí, se llena rapidísimo, hay que bombearla para la cisterna. Y la cisterna tiene capacidad de pipa y media. Pues en tiempo de lluvias no hay necesidad de pedir pipa. Tenemos todo lleno. Desde sus inicios en 2009, la ONG ha instalado más de 33.000 sistemas que suministran agua limpia a más de 600.000 personas. Estos habitantes pueden autoabastecerse de agua durante ocho meses al año, más de lo que dura la temporada de lluvias. En Isla Urbana creen que la captación de agua de lluvia puede transformar las conciencias. Todos sabemos que el problema de agua en la Ciudad de México no se va a resolver solamente con sistemas de cosecha de agua de lluvia. Tienen que pasar muchas cosas. Pero mucho de lo que tiene que ocurrir es que reconstruyamos ese vínculo, esa cultura de agua, ese sentimiento de que no estamos aparte. Saber de dónde viene nuestra agua, sentirnos conectados con ella. Y esto a pesar de que las inundaciones son frecuentes, ya que los suelos apenas absorben el agua. En este parque esto ya no ocurre. Esta rejilla acá es por donde entra el agua, que escurre de la montaña y debería de entrar aquí. Y después tiene los escalones que no son para personas, son para el agua. Aunque también los usan las personas, pero es para bajarle la velocidad del agua. La arquitecta Loreta Castro diseñó estas terrazas. Su visión, crear una ciudad esponja que absorba el agua y la canalice hacia la capa freática. Esta grava que está aquí se llama tesontle y es especial por muchas cosas. Primero es un material del lugar, es grava volcánica y tiene esta propiedad de ser como muy porosa. Entonces, lo que esto hace, rellenar las terrazas con esto, lo que ayuda es a que el agua se infiltre bien rápido y se quede. Es una trinchera de tres metros de profundidad. O sea, es todo un... para que aquí todo el agua que escurre de la cancha se vaya a las orillas y se infiltre ahí. El agua es el protagonista de los proyectos de espacios públicos que Loreta Castro diseña con su equipo. Utilizan técnicas de todo el mundo, también las prehispánicas, como las empleadas para construir México Tenochtitlán, hace 700 años, en el entorno lacustre. Para nosotros tenemos muy claro que cada espacio público en esta ciudad tiene que ser una infraestructura de manejo de agua, además de ser un espacio público. Que si el parque que está enfrente de tu casa o la plaza que está en tu colonia se convierte en una gran cisterna de captación de agua de lluvia, o en un lugar de tratamiento de agua residual, o en un lugar de retención de escurrimientos de agua, la ciudad podría funcionar mucho mejor. Todas estas ideas, además de medidas políticas, van a ser muy necesarias. Y es que, aunque en el centro todavía nadie lo note, los expertos avisan de que las aguas subterráneas de Ciudad de México podrían agotarse en menos de 50 años.